Porque también es importante mencionar que Leonidas Issa le dice, muchacho malcriado, muchacho de mierda, ¿cuándo será que vas a despertar y te vas a dar cuenta realmente el problema que tiene el Ecuador? Ahí están estos presidentes, ustedes también, pues ya me tienen cabreado, esta gente, esta madre, le ponen unos zapatos bonitos, ahí le botan, y no se dan cuenta botas que uno lleva de trabajo, botas de tractorcito. No se dan cuenta, pero toda la tontera, le hace muñeco de cartón, ahí está. No se dan cuenta que el cartón con la lluvia, con la saliva, con el sudor, con un poquito de agua, se hace como un mojón. ¿Sí o no, Pachis? ¿Sí o no, Pachis? Ahí la gente vota por estas pendejadas. El cartón con agua se hace mojón. Mierda. Ni siquiera mojón bueno, como nosotros. Si quieres le regalo un poco del mío, porque el mío vale para sembrar. De lo mío, sale papas, carajo. ¿Sí o no, Pachis? De nosotros, alimentación buena, pues, hierba todo. Lo que nosotros hacemos es hasta abono. Flacuchentos, estos no tienen ni color caucásico de mierda. Han de cacar hasta feo. Muchacho malcriado, mimado del FMI. Eso es lo que es. Este señor ya no gobierna. Punto. Y ¿saben qué? No se equivoca el señor Leonidas Issa. Creo que tenemos un pequeño video. Yo creo que el tema de los subsidios no ha sido una agenda política para que haya fortalecido o no un cierto sector del movimiento, sino ha sido una demanda sobre las crisis económicas que vivimos los ecuatorianos. Y eso ha sido una continuación del gobierno de Lazo, de Moreno, Lazo y ahora Novoa. Lo que tiene que quedar claro para el pueblo ecuatoriano es que es el mismo libreto impuesto por el FMI. En este país, Novoa no gobierna. Él simplemente es un muchacho adiestrado por el FMI a la cual está obligado a cumplir con los ofrecimientos. Y lo está cumpliendo. Primero, el gobierno, si escuchamos a todas las entrevistas de los voceros del gobierno, no están pensando en la focalización. Ellos ya han dicho que no van a hacer aquello, sino van a generar, no es cierto, una política general para la eliminación de los subsidios. Lo que están pensando es una política de compensar a los sectores menos favorecidos, lo cual va a ser tremendamente desastroso para el país. Y en ese sentido, la reacción del sector popular en este país no creo que queda otra vía. Y en ese sentido, creo importante, retomando los diálogos que tuvimos en junio de 2022, empiece el presidente de la República focalizando los combustibles. Venda los combustibles a los sectores, los grupos económicos de este país que ya han servido durante 17 años, en las cuales han beneficiado en más de mil millones de dólares por año. Entonces, las camaroneras, la pesca industrial, las atuneras, las mineras que en este momento dicen que están incorporando recursos económicos al país, véndale combustibles sin subsidios. Ahí vamos a recuperar mil cuatrocientos millones de dólares, un poco más incluso del año 2022. Entonces, con esa plata, ¿qué tiene que hacer? Compensar a los sectores económicamente que en este momento, luego de la pandemia y luego en esta coyuntura política, han sido tremendamente golpeados. Bueno, ahí está. Yo creo que es claro y evidente y en este sentido muy, muy, muy razonable que definitivamente el presidente de la República no está trabajando. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo en ese sentido. O sea, es claro y evidente que el presidente de la República, Novoa, está cumpliendo y creo que para el FMI termina siendo de los mejores, ¿no? De verdad, sí, de corazón, de los mejores. Porque no pudo Moreno. Bueno, ahí hubo una oposición muy fuerte. Lazo no logró y este señor lo está logrando. Y es preocupante. A mí me preocupa mucho porque tiene que ver mucho también con el cansancio del país. No sé hasta qué punto Leonidas Issa, nuestros hermanos indígenas, estarían dispuestos a salir, ¿no? Yo entiendo completamente el cansancio. Ellos salen, ellos manifiestan, ellos luchan, pelean y que reciben a cambio una sociedad que a veces los sigue estigmatizando, los siguen calificando como terroristas, los siguen marginando y siguen aplicando una discriminación terrible. O sea, es normal que en algún punto determinado de la historia, Novoa realmente nos clave un paquetazo y nadie salga a reclamar. Y que no me vengan a decir luego, ¿y qué por qué no sale Issa? Y debería salir Issa. Y si Issa nos dice, aunque creo que una vez, bueno, no me consta, dice, sí, pero ¿y por qué? Vamos, ponemos los muertos, peleamos. ¿Y qué recibimos por parte de la gente? Desprecio. Porque, oiga, era una cosa terrible. Una cosa terrible lo que pasó. Acuérdense lo de Nebot, pues. Y eso fue una de las cosas que llevó al ocaso al Partido Social Cristiano. Lo protegieron a Lazo. La gente lo castigó. Votó Nebot a los indígenas, ¿se acuerdan? Cuando lo protegieron a Moreno. Bueno, lárguense de aquí, váyanse de aquí. Yo me acuerdo de eso. Fue bastante doloroso, ¿no? Y luego una burbuja de gente en Guayaquil que salía con este falso, no falso, pero con este liderazgo teatralizado. Me van a perdonar, de pronto les va a molestar esto. Yo creo que Nebot es un gran personaje político. Yo creo que Nebot es un gran personaje. Ha hecho lo que hizo, ha ganado elecciones. Yo no puedo desmerecer lo que hizo Nebot en ese sentido por Guayaquil. Y por eso ha tenido el premio de la gente. Y así como hay gente que lo odia, hay gente que lo quiere. No es un personaje igual que Correa. No hay gente que lo quiere, que lo odia. Pero en temas de movilizaciones, perdónenme, lo de Nebot era un teatro. Con mucho respeto, con mucho cariño. Era un teatro. Eso no era lucha. Eso era una comparsa. Eso era salir, cerraban la 9 de octubre, salían con globitos. Eso era una manifestación. Y eso está bien. Y Nebot ya tenía el teatro armado y el superparlante. Y lo cogían, lo trepaban y el man llegaba en hombros de la gente. Y todo así, ¡wow! ¡wow! O sea, está bien, ¿eh? Está bien, por si acaso. Pero no van a comparar eso a una lucha real. O sea, Nebot lo que hacía era una gran concentración. Las personas iban, estaban ahí, él llegaba, gritaba y chao. Nada más. Pero cuando era realmente un tema, y obviamente Nebot defendiendo su metro cuadrado. Pero cuando eran temas nacionales... Entonces, bueno. Hay que decir las cosas como son. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito. En la Cámara de Comercio y en Guayaquil, el Teatro de las Cámaras, al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla. 20, platea alta o atrás. 25, platea bajo o medio. Y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada. Es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 099-652-2664. 099-652-2664. Nada es suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.